¿Alguna vez te has preguntado cuál es el significado de las piñatas navideñas? ¿Cuántas veces le has pegado a la piñata? Seguramente era uno de los momentos que más esperabas de las posadas cuando eras niño y con los que incluso te diviertes más ahora que eres adulto. ¿Pero conoces su significado? Las piñatas surgieron en China como una costumbre de año nuevo y fueron traídas a México por los españoles donde se incluyó como una tradición para las celebraciones católicas de Navidad. En la clásica piñata con forma de estrella los picos simbolizan los siete pecados capitales soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza por lo que romperla significa acabar con estos males mientras que los dulces y la fruta que caen representan las bendiciones que la humanidad recibe por sus buenas acciones. Tener los ojos vendados a la hora de pegarle es la prueba de la fe que el ser humano tiene para acabar con las cosas malas del mundo. Todos los demás apoyan con sus gritos, guiando a la persona para que logre romper la piñata. Hoy en día rompemos las piñatas en Navidad para convivir y divertirnos. Una piñata tradicional está hecha de un cántaro de barro periódico y es adornada con papeles de colores. Sin embargo, actualmente ya existen de cartón o papel maché por lo que es más fácil romperlas. Para nuestro día, Carla Mulier.